Estoy sintiendo la tristeza Que me invade el corazón Extraño mucha gente que yo conocí Extraño mucha gente que yo conocí He sentido como la vida de mi hermano se nos fue He llorado como nunca jamás lloré He rezado como nunca yo recé Algún momento esto pasará Este en algo nos enseñará A amarnos más Respetarnos más Esto en algo nos servirá A amarnos más Respetarnos más Esto en algo nos servirá He sentido Mucha tristeza Por la vida Que en minutos se nos va He sentido Mucha tristeza Por la vida Que en minutos se nos va Todavía No toman conciencia Que la vida Se nos va Que la vida Se nos va II No toman conciencia En freno No toman conciencia No toman conciencia Al final Como la vida de mi hermano se nos fue He llorado como nunca jamás lloré He rezado como nunca he orrecido Algún momento esto pasará Esto en algo nos enseñará A amarnos mal, respetarnos mal Esto de algo nos servirá He sentido mucha tristeza Por la vida que en minutos se nos va He sentido mucha tristeza Que en minutos la vida se nos va Todavía no toma conciencia Que la vida se nos va Que la vida se nos va Todavía no toma conciencia Que la vida se nos va Que la vida se nos va Gracias Con mucho cariño para todos ustedes Gracias Gracias.